Fueron cuatro lunas las que juntos vimos Un aire espontáneo como el sol allí Fuimos como extraños que se hacen amigos No hubieron preguntas En Malta Fue lo inexplicable lo que vi en ti Espejos azules en que me perdí Fue la intensa danza de tus manos y Ver por un segundo tu deseo venir Malta Fue tal vez tu boca que endulzó mi oído Fue saber quién eres sin saber de ti Fueron tus secretos Fui el elegido Verano en invierno Fue saber reír En Malta Esto fue lo que tú quieras Solo te quiero decir Gracias por lo que pasamos Fue un tierno frenesí Ahora en tu parte del mundo Espero puedas sonreír Recordando nuestra historia La historia de cuatro días En Malta Fue la despedida Y el drama vivido Fue mi atrevimiento Tan correspondido Fue tomar tu mano Y caer dormidos Fue saber lo cierto Fue sentirme vivo Fue tal vez tu boca Que endulzó mi oído Que endulzó mi oído Fue saber quién eres Sin saber de ti Fueron tus secretos Fui el elegido Verano en invierno Fue saber reír Mi Malta Esto fue lo que tú quieras Solo te quiero decir Gracias por lo que pasamos Fue un tierno frenesí Ahora en tu parte del mundo Espero puedas sonreír Recordando nuestra historia De cuatro días En Malta Dentro de mí tremo Tremo Porque no riesco a trovare Un punto fermo Scrivo la lengua De mis pensamientos Sfoglio entre las páginas De mis experiencias ¿Dónde están mis manos? En Malta L'orizón se esclare Te he reconocido Sé la paura que temo Della mi historia El fosso Dove non vorrei mai cadere Tu Sei il mio punto debole Sei lì dove il mio orgoglio Tocca il mare Dove inizia una nuova dimensione Ancora non mi voglio tuffare Buongiorno Ti dovrò affrontare Ancora non mi voglio tuffare En Malta L'orizón se esclare Fat Tes waren